Después de que este material fuera filtrado al internet y que literalmente el mundo entero lo pudo ver, ahora la actriz rusa está bien decidida a saber con quién le puso los cuernos Gabriel Soto. El actor aseguró que este material se grabó hace ya muchísimos años, pero varios usuarios lo han estado analizando y él tiene la misma facha que en estos momentos, por lo que ni nosotros ni Irina Baeva le creen ese cuento. Es por eso que aquí en el Muro de la Fama te platicaremos de todos los detalles y cómo es que Irina ha estado reaccionando con este escándalo. Junto con su pareja Gabriel Soto no te puedes perder de este video, ¡Bienvenidos! Ya pasaron unas cuantas semanas desde que el actor de 45 años de edad, Gabriel Soto, le dio la vuelta al mundo con su video. Este tema sigue sumamente vigente, y no lo decimos porque este material sigue estando a la vuelta de la esquina y cualquiera lo puede ver, sino porque aparentemente esta situación sí generó un conflicto con Irina Baeva y Gabriel Soto. A pesar de que ellos han intentado hacer todo lo posible para que medios de comunicación, seguidores y fanáticos crean que siguen siendo la pareja perfecta, la realidad es que las cosas se pusieron de color de hormiga. A Gabriel se le salió de las manos este escándalo, y ya no lo supo controlar. A través de una pequeña entrevista, un amigo muy cercano a la pareja aseguró que Gabriel se enteró una hora antes de que este video saliera a la luz. Y antes de hablarlo con Irina a decirle, mi amor, ¿qué crees que va a pasar? Se fue a platicárselo a Geraldine Bazán. ¿Cuál fue la razón? Sencillamente, por sus hijas. Parece ser que Gabriel Soto le habló a Geraldine y le dijo, oye, ¿qué crees este? Pues va a salir ahí un videíto mío. Geraldine, al parecer, le respondió que debía negarlo, debería de decirle al mundo que no era él. Gabriel le contestó que no había manera. Esto no se podía desmentir, porque principalmente salían su cara y todos sus tatuajes. Después, más tarde, Gabriel Soto se lo platicó a Irina Baeva. Esto fue porque en el tiempo él tenía que pensar cómo explicarle a su pareja actual el contenido y la procedencia del video, ya que obviamente no era un material viejo. Gabriel le prometió, juró a Irina Baeva que ese video tenía años, años y años, y que ya ni siquiera se acordaba a quién se lo había mandado. Principalmente porque estaba bajo la influencia del alcohol, y que él se grabó cuando ni siquiera conocía a Irina Baeva. Supuestamente dicen que Gabriel Soto le dijo a Irina Baeva que este video lo grabó. En uno de los tantos conflictos que tuvo con Geraldine, él se fue de la casa y se puso ahí contentillo con otra chavilla por ahí. Pero que él no se acuerda quién era. En un principio, Irina Baeva le creyó la historia, pero después se empezó a leer y a leer y a leer tantas críticas, tantos comentarios, tantas noticias al respecto. Que su mente se le fue al infinito y más allá. La cosa es que la gente se puso a analizar con tanto detalle este video, toma por toma, para probar que este material no era viejo. Gabriel Soto trae el mismo look y los mismos tatuajes. Ya con tantos sentimientos encontrados, Irina Baeva le dijo a Gabriel Soto que sabía perfectamente a quién le había mandado este video. Y a pesar de que no le dijo el nombre de una persona, al parecer la actriz rusa tiene varias candidatas en la cabeza. Aquí la cosa se pone sumamente interesante. La actriz le dijo a Gabriel que ella estaba segura que el video lo grabó cuando ella estaba en Nueva York en septiembre. Gabriel no la pudo acompañar por estar grabando. Y pues ahí le dio vuelo a la hilacha. La fuente citada en la entrevista dice que conoce muy bien a Gabriel y dice que la verdad, él nunca ha dejado de ser un coqueto con las mujeres. De hecho, a través del programa El Gordo y la Flaca C hizo mención que algo muy parecido sucedió cuando Geraldine Bazán y Marjorie de Sousa tuvieron su conflicto con Gabriel Soto. Después de que aparecieron esas fotografías publicadas cuando estuvieron en Cancún. Donde ambos salían, híjole que que barraros bien juntitos. Para esos momentos, Geraldine Bazán hasta tuvo dudas. Si el hijo de Marjorie de Sousa era de Julian Hill o de Gabriel Soto. ¿Todo por qué? Porque cada actriz que trabaja con Gabriel Soto será una actriz a la cual se le relacione sentimentalmente con el actor. Y lo tenemos que decir, si el río suena es porque agua lleva. A pesar de que supuestamente Irina Baeva conoce la verdad, ella nunca reconocerá que le pusieron el cuerno. Ella no soportaría que los fanáticos de Geraldine Bazán le pusieran en su cara karma. Ya que seamos honestos, de ser cierta esta historia, las redes sociales estarían llenas, llenas de esta palabra. E Irina Baeva se cansaría bastante. A final de cuentas, este caso todavía continúa. Por lo cual yo te recomiendo que te quedes bien cerquita de nosotros. Porque en cualquier actualización, con mucho gusto te haremos un video nuevo. Este fue el Muro de la Fama. No te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.